Sumás a la luz opaca de la sangre, a los ardores vegetales, la textura del agua, vida dentro, caprichosa y arrechada. Se te define con una, sólo una palabra. Se te convoca con pacientes secretos, dolorosos ritos, pero no hay manera de abarcarte. Ni con los lagos de colores de tu cara y los tonos oscuros de tu sombra se empalma mi variedad de grises. Ni contra los tronares de tu pelo y el silbo ronco de tu garganta se enfrenta una lágrima mágica. La Plata, Unidad 9, Marzo 1976 Con los brazos abiertos nos despedimos los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados los brazos abiertos y los ojos quietos no pudiste callarte en mi silencio no supe atarme a tus manos no alcancé a decirte no me esperes y a saber que me decías hasta pronto pero pude sí crecerme de a poco en lo blando de tu luna increciente siempre estuve abrazándote de adentro más maduro cada mes y menos roto compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre nos encontramos con los brazos prolongados tus muñecas mañatadas con las mías con los lazos diminutos de las manos nueve meses de encarnada rebeldía compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre